Después de tantas semanas de idas y vueltas, se confirmó la noticia que los aficionados de Santos Laguna se negaban a escuchar, el intercambio con Xolos de Tijuana se hizo realidad y Jonathan Orozco dejó la portería de Santos Laguna después de más de 3 años luego de lo que fue su transferencia desde Monterrey. Todavía hay algunos seguidores de los guerreros que no entienden por qué se llegó a dicha determinación, pero ya apareció Guillermo Almada en una entrevista telefónica con Marcaclaro para dar certezas y revelar la razón por la que Orozco estará con Tijuana a partir del torneo de apertura 2020 de la Liga MX. Lo que más lamentamos es la pérdida humana, pero ha sido una operación muy ventajosa para él y para el club, siempre digo lo mismo, no podemos opondernos a esas cosas cuando hay una mejora para la familia y una propuesta económica muy importante para él, aseguró la estratega de los de la comarca. Y es que el ofrecimiento por parte del cuadro que dirige y pertenece a Grupo Caliente no solo fue bueno en cuanto a lo monetario, según lo que confirmó el uruguayo, no solo por lo que es la propuesta sino también por el tiempo que dura, que es muy importante para un jugador de 34 años. Santos Laguna deberá dar la vuelta a la página, se aproxima al comienzo de una nueva temporada y estará en alma de elegir al sucesor de Orozco, sus opciones son claras, Carlos Acevedo, un canterano y conocido por la casa, o Gibran Lahoud, quien llegó intercambiado tras un paso por el cuadro fronterizo. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién debe ser el portero titular en Santos Laguna? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.